Paseo del Louro Porriño Sábado 25 de diciembre del 2021 Festivo Nacional Día de Navidad Ahí va la garza Anda por aquí Usted tiene el plumaje más nuevo Y ya otra, a la misma pared Y se se asustó La otra levantó el vuelo más suave Y se subió aquí Ahí está En esta zona Puede ser la misma de la otra vez Que conocen este sitio Y se subió Y se subió Y se subió Un pato ahí Estuvo lloviendo prácticamente ayer todo el día La gente debe estar durmiendo Y se subió Un buraco en el carajo Río Louro Aunque estuvo lloviendo ayer todo el día Parece que bajó un poco el nivel del agua del río Louro Ayer estaba el agua más color sabre Hoy no Hoy va más limpia y transparente Sobre el agua fresco Sobre 13 grados 10 ¿Quién lo queda? 10 Y no quedan Tres Este lado de la orilla está más repleto Más saturado de hojas en el cielo Que en el otro lado Esto es el que sopla más el viento hacia este lado Porque el otro día pasé por el otro lado y las hojas caían en el río. Llevo ayer toda la tarde y toda la noche, hasta hoy era las 4 de la madrugada, jugando con el juego Hado Infinite y ya me estoy acostumbrando al sistema. Llevo esta semana rodando por aquí por el paseo, es una semana lluviosa y la bicicleta está mal, no salgo de aquí alrededor. Lo que pasa es que me acostumbro a rodar así, así alrededor y pues cuesta alejarse. Tira el casco de cáncer, al farro buriño, al galleiro, al galleiro hace tiempo que no voy, pero tiempo. Lo que de salir estaba hacía un poco de sol, eh. Voy a cerrar un poco de... Voy a tapar un poco el sol. Voy de vacaciones, esta semana es la primera, pero como esta semana está lluvia, estoy haciendo pocos kilómetros. En la aplicación Strava no falla. Se lo he puesto a funcionar a la Strava, se lo he puesto a funcionar a la Urban Biker, también que se hacen interferencias entre las gotas. Acá paran los jefes. Aunque me está haciendo fallos desde el mundo. No me estaba haciendo fallos hasta ahora. Pero parece que la de Urban Biker esta semana estuvo funcionando algo mejor, pero... pero sigue fallando. La de Urban Biker guarda los recorridos en el teléfono, pero... la de Strava no... la de Strava los guarda pero ya los sube a... a internet, a la luz. Y sin internet no se pueden ver. Voy a echarle un vistazo al teléfono, no sé a quién esté andando y... y haya fallado. Que ya esta semana dos veces me falló. Nada más salir de casa. ¿Qué tal? Hola. Se ve una alarma. Hay una matadera. La Paz Está un poco empapado Estaba yo pensando en dar la vuelta Pero he tirado para aquí hasta la albergia de peregrinos Son dos kilómetros Desde Rodrimovil son dos kilómetros Estas cañas hacen un efecto túnel aquí Pero bueno, me vieron a desbrozar A limpiar un poco y ahora ya no están secas Espero que no las escararían porque Hay variedad Capaces de eliminarlas como si fueran una mala hierba Pero las malas hierbas también Están para algo Especies invasoras Aquí hay una cámara de vigilancia Seguro que ya la he visto alguna vez Pero justo aquí Encima de este gradito También hay una cámara de vigilancia Ahora que funcione Es otra Qué alegría Que alegría Pues nada, sigo borrando, he cambiado el pedal derecha con el musado que tenía, cerró el otro no, el otro rompió de todo, pero la bicicleta sigue, la bicicleta sigue y sigue. Quiere fallar. 11 minutos, 45, 46, 46.